vamos a escuchar las palabras de jessica pereira realmente ya se encuentra en la embajada de aquí de república dominicana la embajada de venezuela que radica aquí en república dominicana vamos a escuchar las declaraciones lo que ella pide para que apoyen a los venezolanos vamos a escuchar las declaraciones de jessica pereira te invito a que te suscribas al canal que le dé like al vídeo bendiciones así que en punto que yo creo que siento una bendición muy grande porque todos los dominicanos todos están siendo tan increíblemente solidarios con nosotros los venezolanos tanto lo que estamos aquí como los que están en venezuela o sea los medios ustedes gracias porque se han tomado esto como si fuera como si fuera aquí como si fuera algo dominicano y es muy duro tú sabes porque nosotros los que estamos aquí tratamos de dar lo más que podemos apoyo viralización pero hay impotencia que más tenemos en las manos que no sea estar aquí que podamos hacer artistas venezolanos como por ejemplo dan y ocean han publicado a través de sus redes sociales que sienten que esta vez hay algo diferente tú como venezolana que has pasado esta crisis ya por más de 25 años que tú sientes que hay algo diferente en esta ocasión si yo creo que tenemos fe yo creo que cada venezolano dentro de nosotros tiene un poco de fe de que esta vez no sé por qué si lo vamos a sacar o sea yo siento que que el venezolano estaba en un letargo estaba en un letargo de miedo de silencio de resignación y ahora es vamos arriba vamos con todo ya no importa nada mano tengo fe muchísimas gracias jessica alguna otra cosa que quieras decir sí que vamos a estar aquí los que puedan pasar van a estar viniendo y yendo y viniendo algunos de los que están que traigan agua vengan y apoyen y gracias de todo corazón